La Liga MX está en sus instancias finales y poco a poco se va escuchando rumores y dando a conocer ya las altas y bajas de los clubes para la apertura 2021. Aquí en Noticias Pamboleras les traemos lo actual del mercado de piernas de la Liga MX. América no cuenta con altas pero sí con bajas. Giovanni dos Santos y el chileno Nicolás Castillo. Atlas no cuenta con altas ni con bajas al momento. Atlético de San Luis no cuenta con altas pero sí con una baja al momento. Lionel Rocco que era su director técnico. Cruz Azul no cuenta con altas ni con bajas al momento. Chivas no cuenta con altas ni con bajas al momento. León cuenta con una alta. Ariel Holland como su nuevo director técnico y con una baja. Ignacio Ambriz que fue su anterior entrenador. Ponterrey no cuenta con altas pero sí con bajas al momento. Nicolás Sánchez y Áviles Hurtado. Mazatlán FC cuenta con una alta. Beñat San José como su nuevo director técnico y una baja. Thomas Boyd que fue su director técnico la temporada pasada. Necaxa no cuenta con altas pero sí con muchas bajas. Ian González, Unai Bilbao, David Cabrera, Jair Pereira, Sebastián Fassi, Mario de Luna, Francisco Acuña, Oscar Milán y Diego Abella. Pachuca no cuenta con altas ni con bajas al momento. Puebla ni Pumas tienen altas ni bajas al momento. Querétaro no cuenta con altas pero sí con una baja. Antonio Valencia que anunció su retiro de las canchas. Santos Laguna no cuenta con altas ni con bajas al momento. Tigres cuenta con dos altas y con una baja al momento. Altas, Miguel Herrera como su nuevo director técnico y Florian Taubin como su nuevo jugador del equipo. Y en bajas, Ricardo El Tuca Ferretti termina su legado de 11 años al frente de los regios. Toluca y Tijuana no cuentan con altas ni con bajas al momento. Y bueno amigos, esto ha sido las altas y bajas al momento en el fútbol mexicano de la Liga MX. Antes de finalizar, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Blogger. Nosotros somos Noticias Bamboleras y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Noticias Bamboleras